He llegado a donde estoy, si es cierto que es por la gracia de Dios, pero la gracia de Dios no funciona, a menos que haya una actitud de obediencia, y la obediencia solo funciona cuando se opera en fe, fe es creerle a Dios, fe es creer su palabra, fe es atrevernos a dar el salto sin saber lo que nos espera en el otro lado fe nos hace conquistadores, fe nos hace atrevidos, fe nos hace olvidar nuestras limitaciones, fe nos hace olvidar nuestros recursos, fe nos hace olvidar aún nuestra edad la fe de Dios, pero hay algo que activa la fe, tu fe es activada por un deseo intenso a la edad que tengo, tengo deseos intensos, de ver un país, aleluya, humillado ante los pies de Jesús de ver una verdadera iglesia, santa, pura, sin manches y sin arrugas, que se levante no solamente en Panamá, sino en todo el mundo donde amamos a la gente, donde los respetamos, y donde les servimos hablamos hoy de este deseo intenso, que usted debe tener el salmo 21 al 4, Jehová te oiga en el día de conflicto, no me diga usted que usted nunca ha tenido un día de conflicto a veces yo he tenido años de conflicto el nombre del Dios de Jacob te defienda hoy ese nombre es el nombre de Jesús hay poder en el nombre te envíe ayuda desde el santuario está hablando del santuario celestial y desde Sion, desde la gloria de Dios te sostenga haga memoria de todas tus ofrendas no hay ofrendas que tú no hayas dado primero la ofrenda de tu vida, la ofrenda de tu tiempo y la ofrenda de tu dinero que no, que Dios no haga memoria de ellos pregúntele, aleluya, aleluya, aquel santuario y acepte tu holocausto o acepte tu ofrenda te dé, te dé, verso 4, conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo tienes que tener un deseo intenso en tu corazón cuando tú tienes ese deseo intenso en tu corazón Dios va a cumplir todo tu consejo porque tu consejo no es algo humanista el deseo de tu corazón solamente lo pone un padre que te ama y que te quiere bendecir veamos esta fe que es activada por un deseo intenso para que tu fe se desate por algo que estás pidiendo tendrás que tener un deseo intenso de poseerlo un verdadero deseo consume el corazón de la persona y lo lleva a hacer cualquier cosa para conseguirlo se arriesga el deseo hace que tú te arriesgues cuando hay este ardiente deseo no se escatima sacrificios no se escatima tiempo no se escatima búsqueda algunos confunden una ambición pasajera con un deseo y nunca reciben lo que desean porque lo desean livianamente cuando tú deseas algo tienes que desearlo con todo tu ser por eso Cristo en ciertas ocasiones le preguntó a la gente si verdaderamente deseaban ser sanados hace muchos años que aprendí esto lo que tu alma desea es lo que tu espíritu atrae tu alma es tu voluntad tus pensamientos aleluya y tus emociones tienes que desearlo yo deseo ver la gloria de Dios y eso es lo que mi espíritu atrae yo deseo ver este país lleno de la gloria de Dios yo deseo una iglesia diferente a todos los regueros con el cual tú me encontrarás cuando vine en el nombre del Señor y lo estoy viendo y lo voy a ver y lo seguiré viendo y lo seguiré persiguiendo el deseo número uno es una de las fuerzas más poderosas más vitales en la fe de un individuo sin ese deseo intenso no hay fe no hay fe salmo 38 verso 9 nos dice Señor delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto yo no estoy hablando de mis deseos personales porque dijo el salmista yo pongo mis deseos delante de ti o sea en tu presencia para que para que Dios los escudriñe para que Dios los apruebe para que Dios los afirme y eventualmente para que Dios me los de y últimamente para que Dios sea quien los financie un deseo y mi suspiro no te es oculto Proverbios 10 24 dice lo que el impío teme eso le vendrá pero a los justos a los justos diga yo soy justo diga soy justo por la sangre de Jesús soy justo por la fe le será dado lo que desea porque los deseos del justo están dirigidos y enfocados en Dios están dirigidos en 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 hacer la voluntad de Jesús están dirigidos de depender del Espíritu Santo de Dios seguimos con este deseo que es una de las fuerzas más poderosas en la fe de un individuo Proverbios 11 23 nos dice el deseo de los justos es solamente el bien se dan cuenta entonces que hay ciertas cosas que no catalogan para ser del deseo que yo estoy hablando hoy estamos hablando no del deseo de los impíos sino el deseo de los justos es solamente el tiempo mas la esperanza de los impíos es el enojo vamos a tener el deseo de Dios vamos a venir donde Dios vamos a venir a su presencia vamos a orar vamos a tener metas no es ningún problema hermano no estemos limitados por la circunstancia no estemos limitados por el momento presente el momento presente es la pista de levantamiento no es el lugar de estancamiento donde yo estoy ahora es que estoy simplemente calentando los motores para subir aleluya la fella cosa que hoy nos vio y oído yo y ha subido al corazón de hombre alguien dice aleluya el deseo es una de las fuerzas más poderosas en la fe de un individuo número dos Dios debe ser tu mayor deseo antes de ninguna otra cosa antes de ninguna bendición antes de ninguna posesión antes de ninguna aventura Dios debe ser tu mayor deseo y todo otro deseo debe estar sujeto o subyugado a la voluntad del Señor a la voluntad de Dios nos dijo a sal en el salmo 73 verso 25 había empezado el salmo totalmente frustrado al ver la prosperidad de los impíos yo me frustraría si yo no entrara al mismo lugar que él entró si yo simplemente me quedara en el atrio de Dios ya yo me hubiera reventado o me hubiera largado de este país porque cuando él vio como los impíos prosperaban como los mentirosos tenían cosas grandes que él no tenía dice por poco se deslizan mis pies por poco me lleno de amargura hasta que entré en la presencia del Señor por eso él termina en los versos 25 del salmo 73 ahora a quien tengo yo en los cielos sino a ti y fuera de ti nada deseo en la tierra en otras palabras lo mejor lo mejor que esta tierra me pueda ofrecer no se compara con lo que el cielo ya me dio el cielo es simpático a gente de fe el cielo es simpático a gente con nobles deseos el cielo es simpático a gente que se sacrifica por una causa el cielo el cielo el cielo es simpático a alguien que se humilla ante Dios y no se toma tan en serio el cielo es simpático el cielo te va a sonreír a un rosario aleluya el cielo te va a sonreír aleluya el cielo te va a sonreír mis hijos el cielo nos va a sonreír tenga deseos para Dios tenga deseos tenga deseos para ver a sus hijos salvos tenga deseos para mejorar tu posición económica tenga deseos para cosas grandes cosas grandes hace Dios cosas grandes por tu pueblo cosas nunca y casarte con la que Dios te paró para que Dios te ama de todo corazón para que Dios te resiste y le aviento a su Señor Señor aquí tengo yo en los cielos eres tuyo y fuera de ti Jesús nada de anseo en esta tierra solo quiero lo que tú me das solo quiero lo que va a engrandecer tu nombre solo quiero lo que va a destruir al diablo eso sobra solo quiero lo que va a bendecir a la gente no quiero aquello que me haga valioso no quiero aquello que me dañe oh Señor tú estás en los cielos tú estás sentado en gloria y majestad en gloria y majestad en gloria y majestad el cielo y majestad el cielo y la tierra reconoce tu poder y por eso yo te invito de la paz estamos levantando un trono de alabanza para que me sienten mi Señor y mire estamos levantando un trono de alabanza para que me sienten y para que me sienten mi Señor y mire en este lugar Señor conmigas todo en este lugar Señor conmigas todo en todo establece tu reino de justicia y verdad establece tu reino de justicia y verdad si me vieron mirando para el lado estaba buscando un buen sitio para poner un aire lleno de lo que estaba pensando además de estar grabando a Dios entiendes yo puedo hacer muchas cosas a la misma vez gloria a Dios multitasking bien alguien cree que esto es una carta blanca para que tu vengas a donde Dios si quieras recibir lo que Él no te ha prometido lo que no es su voluntad lo que te va a hacer daño nunca eso acontesta número tres Dios solo te dará los deseos de tu corazón que están en armonía que están en línea con la voluntad Él te ama tanto yo nunca le pude dar todos los deseos que mis niños querían porque no estaban preparados hoy quizás están preparados para cosas que deseaban cuando eran niños y cuando somos niños malcriados espirituales no estamos listos para muchas cosas que Dios nos quiere dar el Salmo 21 verso 1 al 2 dice el Rey se alegra en tu poder Jehová y en tu salvación como se goza le ha concedido el deseo de su corazón y no le negaste la bendición de sus labios dos cosas deseo del corazón y ese deseo del corazón se convierte en la bendición de tus labios porque tú tienes que decirlo confesarlo para que entonces ese deseo se convierta en fe empieza con un deseo pero en la medida que sabes que es la voluntad de Dios que está en armonía con la palabra de Dios empiezas a confesarlo y Dios no te va a negar todo aquello que está de acuerdo a su voluntad el Salmo 37 verso 1 la nueva versión internacional dice delístate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón la versión 60 dice peticiones dice y Él te concederá deseos de tu corazón delístate en Dios gloria a Dios Salmo 145 16 dice como Dios abre su mano dice abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente el deseo delirio que necesita el sol el deseo de los peces que necesitan agua el deseo de las aves del campo que necesitan comida dice que Dios abre su mano y sacia el deseo de todo ser viviente y si Él cuida de las aves cuidará también de mí feliz tan tan cuando alegre yo vivo siempre así siempre cuida de las aves cuidará también de mí abre tu mano y sacia el deseo de todo ser viviente alguien usted tiene que tener el deseo no viva la vida como un vegetal y tenga deseos el Salmo 149 nos da una promesota cumplirá el deseo de los que le temen pero hay un cliché hay una hay una condición hay que temer a Dios cumplirá el deseo de los que le temen oirá así mismo el clamor de ellos y los salvará y los sanará y los prosperará y los pondrá en alto Dios te dará los deseos de tu corazón en línea con la voluntad de Dios vamos a Marcos 11 24 veamos número 4 que tu oración será contestada de acuerdo a tu deseo la palabra deseo no la encontramos en la traducción hispana pero está en la traducción más clásica del idioma inglés Marcos 11 24 dice por tanto os digo que todo lo que tuvierais orando creed que lo recibiréis y os vendrán la versión más antigua del idioma inglés dice por lo tanto lo que ustedes deseen lo que ustedes deseen cuando oran crean que ya lo recibieron y las tendrán o las cosas que ustedes deseen cuando oran crean que ya las recibieron y las tendrán sabemos que son los deseos de Dios son los deseos que están en su palabra son los deseos que el Espíritu Santo despierta en ti cuántas cosas ha despertado y te han dicho que no es la voluntad de Dios si el Espíritu Santo despierta en ti algo es porque Él te lo quiere dar Dios no nos engaña con juguetitos Dios quiere lo mejor para sus hijos ahora en Juan en 1 Juan 5 14 a 15 dice y esta es la confianza que tenemos en Dios que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad Él nos oye y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho pero entonces el mismo Juan no en la carta sino en el capítulo 15 verso 7 nos dijo Juan repitiendo lo que Jesús había enseñado palabras estas son palabras de Jesús cuando dijo si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queréis y os será hecho otra vez regreso a la versión antigua del inglés dice si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes pedirán lo que deseen pedirán lo que deseen y les será hecho muchas veces tú puedes caminar mucho tiempo con un deseo y no se lo has expresado a nadie pero ese ese deseo es continuo en ti yo voy a hacer esto yo voy a hacer esto no tengo la oportunidad las puertas están cerradas en mi caso particular no tengo la plata no tengo la ayuda de nadie todo el mundo me dice que es imposible aleluya si lo comparto con gente religiosa me dicen que es que soy orgulloso sobrepotente no comparto eso con gente orgullosa a ellos no les importa tu bienestar a ellos solamente les importa tu plata gloria a Dios que a Dios no solamente les importa tu plata porque Él es el Dios del oro y de la plata Él tiene tu corazón Él busca tu corazón pero si Él tiene tu corazón si Él tiene tu corazón si Él tiene tu corazón tú tienes sus deseos nunca lo había dicho tenía que venir al potrero a decirlo 49 años predicando eso es propio de aquí marca la entrada del potrero si Él tiene tu corazón tú tienes sus si Él tiene tu corazón tú tienes sus deseos permite permite que Él conquiste tu corazón que Él está solo completo aunque no entienda hay muchas cosas que yo no entiendo pero entonces hay un deseo que se levanta en mí ese deseo me lleva a orar ese deseo me ha llevado a veces a quedarme económicamente en cero por algo que Dios puso un deseo en mí y casi nunca es para mí me doy cuenta que las cosas me funcionan más rápido cuando son para otros las cosas que más se me tardan son las que son para mí si ustedes permanecen en mi en mis palabras que traen fe permanecen en ustedes pedirán lo que desee y les se ha hecho me acuerdo la primera vez que yo vine aquí como estaba esto yo tuve un deseo no sé si los pastores lo tuvieron pero yo lo tuve y aún tengo otros deseos de cosas que tienen que hacer por allá afuera pero ahora ahora le toca a ellos los deseos y ahora le toca a ellos creer por la plata también sí señor amén un deseo que es más fuerte que cualquier oposición que cualquier contrariedad te moverá te moverá para buscar a Dios para insistir con Dios hasta que el día que te suceda como tú lo pides o como tú lo deseas vuélvete un molestoso con Dios Puerto Rico le llaman vuélvete un matapiojo hasta que Dios te conteste Dios te va a contestar cuando ese deseo se convierte en el deseo supremo de tu alma que sería otro mensaje en la próxima vez a menos que ese deseo sea el deseo supremo no lo vas a tener en cualquier cosa por eso es que no puedes mezclar muchos deseos a la misma vez tienes que concentrarte en uno no trates de matar 15 pájaros a la vez y párale a uno enfócate en ese propósito enfócate en el machista enfócate en esa visión un deseo que es más fuerte que cualquier oposición te moverá para buscar a Dios hasta que Él diga que te sucede como deseas voy a darle un ejemplo de la mujer si lo oferiza lo encontramos en Mateo capítulo 15 del 25 al 28 entonces ella vino y se postró ante Él diciendo Señor socórreme antes de eso ella le había dicho mi hija está atormentada con un demonio en casa necesito que la salve Jesús le dice yo no puedo tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos era para que se le quitara todo el deseo de su petición porque el único que le podía resolver el problema aparentemente no lo estaba entendiendo ahora hoy nosotros entendemos que lo que Jesús estaba haciendo era provocando un deseo mayor en ella para aligerar el milagro las dilaciones de Dios no son negaciones las dilaciones de Dios tienen un propósito aumentar tu deseo incrementar tu deseo incrementar tu pasión por algo Jacob tenía un deseo que el ángel lo defendiera no te suelto hasta que no me bendigas no te suelto no te suelto el ángel le descoyuntó la cadera y dijo cadera descoyuntada pero once me tienes que descoyuntar el corazón porque yo no te suelto hasta que hasta que me bendigas la Biblia dice que luchó con el ángel y prevaleció prevaleció tanto que el ángel le cambió le dijo has luchado con Dios y has prevalecido por lo tanto te voy a cambiar el nombre de Jacob y te voy a poner el nombre Israel eres un príncipe de Dios la gente de deseos la gente de su la gente que le crea a Dios se convertirá en el príncipe de Dios príncipe del reino de Dios el diablo tendrá que respetar y aleluya volvamos a la señora él respondió y le dijo a ella cuesta bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos pero ella dijo si señor si señor pero también también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa esos amos ella nos ofendió la fe nunca se debe ofender si tu fe se te ofende se te ofende todo entonces respondiendo Jesús le dijo oh mujer estoy ahora leyendo de la LBLA oh mujer grande es tu fe que te suceda como deseas el 60 dice como quiere pero aquí en esta versión dice que te suceda como deseas y su hija quedó sana desde aquel momento no sé de miles de mensajes que pude predicar Dios me indicó que predicar de fe y no estoy en una temporada de predicar fe estoy en una temporada de otras cosas pero por alguna razón Dios quería inyectarlos a ustedes y también inyectar aquí a los príncipes del ministerio humanista que están al frente de la ciudad con un deseo intenso un deseo intenso por la fe de Dios cuando no te quede nada puedes usar la fe de Dios cuando no te quede nada puedes usar la fe de Dios de esa federación y agudidad nunca es la solución confieso en la liberación porque para que te creen no es posible con la fe de Dios cuando no te quede nada puedes usar la fe de Dios cuando no te quede nada puedes usar la fe de Dios cuando vienen los problemas en la circunstancia lo primero que viene es turbación todo se ve negativo pero si tú has sabido cómo vivir de adentro hacia afuera viviendo en tu corazón que tu corazón esté conectado con Dios que tú desees lo que Dios desee que tú quieras lo que Dios quiera que tú vivas para su gloria así es que yo vivo eso me garantiza vida abundante salud y provisión gracias Padre llamo de pie por favor ponte la mano en tu corazón yo voy a orar que en ti se desvierten deseos eso es Padre por la sangre de Cristo por el nombre de Cristo yo declaro ahora que deseos de grandeza no grandeza humana sino grandeza divina la grandeza que Dios pone en nosotros pero es grandeza para engrandecerlo es grandeza para engrandecer a otros y grandeza para nosotros achicarnos a nosotros mismos dentro de esa persona que no vive en ella más vive Cristo en ella en donde cabe la grandeza de Dios porque fue cuando Pablo dijo ya no vivo yo estoy muerto ya no vivo yo ahora vive Cristo en mí con Cristo estoy crucificado al mundo a sus pasiones a sus egoísmos pero dame deseos dame deseos para ver mi familia sana dame deseos para ver mi país dame deseos para que tengamos un presidente que no nos explote que no sea corrupto en nuestro país mi país es de ustedes tengamos ese deseo olvídese de las etiquetas políticas y pidámosle a Dios que nos dé un hombre o una mujer que ame este pueblo que no sea corrupto que no ande tras la plata que ande tras el honor y el pueblo yo levanto mi mano al cielo que estaré orando por la próxima elección hasta el día que se ama porque para que la gloria del Señor cubra Panamá seguir orando para que limpie las iglesias limpie los púlpicos saque la corrupción saque la mentira saque el amor al dinero y que Dios levante pastores apóstoles profetas evangelistas humildes sencillos y sinceros que aman al pueblo de Dios dale gloria a Dios por eso le amo con todo mi corazón I love you with all my heart con todo mi corazón le amo